Buenas tardes a esta conferencia de prensa con la señora Roja Thun sobre las normas para la seguridad de los vehículos que ha sido aprobada hoy por el Parlamento con una mayoría aplastante de 158 y 18.25 abstenciones y de manera inmediata voy a ceder la palabra a la señora ponente para que nos pueda explicar dichas normas. Adelante, señora Thun. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por haber venido. Se trata pues de un día de gran relevancia porque votamos con una mayoría aplastante este reglamento y por eso les he pedido que acudan a esta conferencia de prensa porque quería darles algunas informaciones a este respecto. Algunas informaciones que tienen que ver con el hecho de que hay muchísimas noticias falsas que están circulando en internet y en algunos medios de comunicación y por eso quiero aclarar las cosas y darles la información directamente desde la fuente. Como todos ustedes seguramente saben que desde que se presentaron, introducieron los cinturones de seguridad y los airbags en los automóviles, la cantidad de muertos en las calles europeas no está disminuyendo y por ese motivo hemos presentado este reglamento. Hoy hemos introducido 30 nuevos sistemas y características que van a convertirse en un equipo obligatorio en los nuevos vehículos de manera normada. Se van a tener que incorporar en los automóviles a partir de mayo del 2022 en todos los vehículos ligeros con siete sistemas que serán obligatorios en todos los vehículos en todas las categorías de vehículos y me refiero, por ejemplo, los vehículos ligeros, automóviles normales, autobuses y camiones. Aquellos siete sistemas que son un asistente de velocidad, el interlock para verificar la situación si una persona está localizada, el tratar de advertir al conductor en caso de que esté distraído, también con una señal sonora, las señales de parada de emergencia, la detección en caso de dar marcha atrás y también un registrador de datos de accidentes. Ya tan solo este asistente inteligente para la velocidad, esto podría ayudar a reducir las casos, las muertes en un 20 por ciento de acuerdo a las cifras que hemos obtenido. Este tipo de asistente para controlar la velocidad le dará al conductor un feedback, o sea, no va a reemplazar para nada al conductor, sino que le dará informaciones que se basarán sobre mapas, sobre la observación de señales, de la señalización de carreteras, cada vez que el conductor exceda la velocidad definida. Y lo que es importante es que no limita la velocidad para nada. Nosotros no estamos introduciendo esto. He visto tantísimas informaciones falsas al respecto y eso es una cosa que quiero recalcar. No estamos introduciendo ningún tipo de sistema que limita la velocidad y que reemplace al conductor. Y creo que estas informaciones falsas están siendo divulgadas por algunos partidos europeos y algunas fuentes de información. Tenemos un sistema inteligente que hará que el conductor se dé perfectamente cuenta, quizá con una señal en el acelerador, cuando sobrepase la velocidad y no solamente hará que nosotros estemos todos más seguros, sino que le ayudará al conductor a evitar el que tenga que recibir algún tipo de multa por haber excedido la velocidad. Se trata aquí de un feedback, de una información que recibe el conductor para los pasajeros, para los coches de pasajeros y vehículos ligeros. También será obligatorio el tener un sistema de frenada de emergencia. Estos sistemas, como ustedes sabrán, ya lo conocen, porque hoy es obligatorio para camiones y para autobuses. Y va a ser obligatorio el tener un sistema que nos ayude a mantener el carril, porque los automóviles y los camiones tendrán que ser diseñados de tal manera que los usuarios más vulnerables, como por ejemplo de las carreteras como ciclistas o peatones, porque cada vez hay más ciclistas en nuestras calles, serán mucho más visibles para el conductor. O sea, que esto se llama direct vision, visión directa, y que todos los grandes vehículos de los que estamos hablando aquí, especialmente con los camiones, tendrán que contar con estos aparatos para poder reducir al máximo los ángulos muertos al costado del vehículo. O sea, que también vamos a tener un asiento más bajo, va a tener unas ventanales más grandes, unos cristales más grandes, y tanto le avisará de las dificultades. Y este es un sistema que se va a aplicar con los nuevos modelos, aquellos modelos que todavía no han sido diseñados y que todavía no se están en fase de producción. Aquellos nuevos modelos tendrá que, a estos nuevos modelos se les aplicará la nueva tecnología a partir del 2025. Y para aquellos modelos que ya existen y que ya están en fase de producción, a partir de noviembre del 2028, estos nuevos reglamentos, estas nuevas normas también tendrán requisitos de seguridad pasivos, como por ejemplo las pruebas en caso de colisión, tanto también para la parte frontal como la parte lateral. Estas nuevas normas también incluirán aquellas parabrisas para poder limitar la gravedad de las heridas que uno puede obtener a través de cortes. Estamos también mejorando la situación para los que van conduciendo motocicletas. Y otra norma que hemos incorporado y los patinetes eléctricos el tipo de la mejora de los de los neumáticos. Hemos mejorado las pruebas para detectar aquellos neumáticos que están ya demasiado desgastados. A guisa de conclusión, comento que tuvimos poquísimo tiempo a nuestra disposición y me siento muy orgullosa que habíamos podido aprobar este reglamento en un plazo tan, tan breve. hemos logrado mejorar la versión de lo que habíamos recibido y hemos mejorado muchísimo esta versión porque a título de ejemplo nosotros que por ejemplo el registrador de datos de eventos o de accidentes también lo hemos hecho obligatorio así como también hemos mejorado el asistente inteligente para medir la velocidad. Esto gracias a la cooperación con nuestros colegas hablando de la seguridad vial como todos ustedes sabrán Europa es la zona y el continente más seguro del mundo pero ser aquí la zona más segura del mundo significa no obstante 25.000 muertos al año y muchísimos accidentados y nosotros tenemos nuestra visión zero con lo cual no queremos ya más muertes en las carreteras y estoy plenamente convencida de que a través de este la introducción de este nuevo reglamento y la puesta en práctica de este reglamento tendremos un cambio importante en una situación que se pueda manifestar como es que Europa hace lo posible por salvar vidas muchísimas gracias y ahora abro el turno de preguntas que tengan a bien dirigir de la señora Tun se llama Ruth Makers de Telegraf de Países Bajos ¿cuáles son sus informaciones con respecto a cuánto costará en promedio un coche que tenga todos estos estos instrumentos? Bueno no no hay un coste medio pero cada coche tiene su precio pero esto no va a encarecer más el precio de los vehículos yo he trabajado en este reglamento para introducir la obligación de las llamadas las e-calls llamadas electrónicas pero ya funciona ya funciona y figura en todos los vehículos que cuentan con este vehículo con este sistema hubo muchos informes acerca de este nuevo dispositivo y no ha encarecido el precio para nada de los nuevos vehículos y aquí también tenemos la parte digital y las soluciones digitales pues no encarecen el precio de los vehículos con lo cual se puede decir que si hubiese un aumento en los precios será mínimo que cuando el cliente compre un nuevo vehículo no va a sentirlo realmente ese es digamos nuestra ese es así como nosotros lo prevemos adelante un seguimiento otra pregunta ¿cómo cree que será el impacto sobre las emisiones de CO2? ¿habrá más peso del coche porque pesan estos estos instrumentos ¿no? y entonces ¿cómo aumentará la cantidad de emisiones de CO2 en este contexto? no creo que tengamos ningún tipo de cambios en el peso de los vehículos porque como digo más que nada se trata de soluciones digitales y automáticas o sea que hasta ahora no se han hecho ningún tipo de estudios a este respecto no hay evaluaciones al respecto pero digamos por supuesto que no creo que si hubiese un cambio en el peso o si tuviese un impacto sobre el peso será mínimo que no creo que tenga ningún tipo de repercusiones sobre las emisiones de CO2 pero sí tendrá un gran impacto sobre la seguridad en las carreteras y salvando vidas humanas muchísimas gracias ¿más preguntas? Hola ¿cómo va a debatir esto con los fabricantes de los coches o con las fábricas de coches los fabricantes de coches ¿qué le han dicho? claro que hemos hablado muchísimo con vendedores distribuidores fabricantes pero muchas muchísimas debates y por supuesto que preferirían continuar esos utensilios porque la mayor parte de esas tecnologías ya existen y se puede comprar como extra extra cuando compras un coche claro que prefieren que ponerlo como el extra es que va muchísimo dinero de la mano de todo esto y ahora va a ser la versión de serie de los vehículos y decirle que la lucha no ha sido poca le digo la verdad pero lo que queremos es salvar vidas de utopeos y para ello pues es un placer el aeroristo que casi todos los diputados han estado de acuerdo en el sentido de que era importante salvar vidas y yo creo que los fabricantes pues de todas formas van a seguir ganando vendiendo sus coches a lo mejor no es muy apropiado lo que les voy a decir pero lo voy a hacer de todas formas los camiones van a tener que introducir una serie de cambios en la cabina del camión tiene una una forma distinta tiene que presentarse abajo y tener una visión directa es decir que las camiones de los camiones van a cambiar sí o sí y hemos hablado muchos con representantes de los fabricantes que estaban totalmente en contra porque esto cuesta etcétera etcétera incluso estos cambios llegan tarde porque el trauma para los conductores hay tantísimos accidentes sobre todo con los camiones que van de reparto en la ciudad ahora hay muchísimas cosas con problemas bicicletas peatones monopatines en Londres ha habido no sé cuántos miles el año pasado y es un trauma tan grande para los conductores que luego dejan el trabajo cuando han tenido un accidente en el que han matado a alguien y quieren quieren tener unos coches más seguros incluso los fabricantes porque ven el gasto que tiene todo esto después cuando hemos hablado con ellos nos lo han dicho tenemos que tener coches vehículos seguros hay otra gente que no que prefiere vender todas esas cosas como extras y que no vengan de serie en los vehículos pero cada fabricante pues también tiene esa opinión de intentar vender cosas y coches seguros así es que los intereses pues como ven varían de unos a otros así son las cosas y desde luego que esa codicia o el querer tenerlo todo no es el factor más importante ¿algo más? ah por aquí la tecnología digital es muy importante ¿no cree quizás usted que otro paso podría ser para mejorar la seguridad de los coches junto a la digitalización de la que ha hablado usted se pueden utilizar los materiales más blandos que pueden reducir también mucho el daño ¿por qué no se explora esa parte? ¿no lo cree usted que aparte de la tecnología los intérpretes se oyen muy mal porque el orador no para de tocar el micrófono con la manga de la chaqueta? Hay muchas investigaciones sobre eso Sí, estaba buscando sobre las construcciones cómo se construye un coche y va cambiando cada vez va mejor y cada vez los materiales son más suaves la absorción de los golpes cada vez es mejor en nuestro reglamento algo que está cambiando es el parabrisas eso es es más elástico el parabrisas eso entra en nuestro reglamento pero solo el parabrisas esa es la parte que se introduce no todos los coches tenemos que decir eso pero en nuestra sí se ha introducido el tema de los parabrisas tienen parámetros distintos a los que tenían hasta ahora y absorben parte de los choques por allá arriba Mateusz Kinska de una agencia polaca ¿cuándo los fabricantes van a estar obligados a instalar estas soluciones en sus coches a ver si le digo los datos exactos los vehículos más ligeros esos sistemas se introducirían mayo 2022 y para los pesados algunos de los nuevos modelos de noviembre de 2025 y para los que ya existen los modelos que ya están produciéndose en estos momentos 2028 tengo un cuadro con eso es que hay 30 sistemas los que hemos introducido ahora son 30 y cada uno de ellos tienen distinto momento de entrada en vigor a lo mejor lo mejor es que lo vea pero la mayor parte de ellos serán mayo 2022 con la excepción de esos nuevos modelos para modelos existentes de los camiones o vehículos pesados que sería 24 y luego nuevos modelos 28 pero lo tengo aquí si quiere se lo doy y lo lee usted ¿algo más? ¿no? nos queda muy poco no sé si lo he entendido bien todas estas tecnologías ya existen ¿no? ¿tecnologías ya existen? y estos son posibilidades desañadidas no es difícil que le responda brevemente esas tecnologías sí que existen pero hay una serie de cosas que se tienen que desarrollar sí que algunas existen eso tiene usted razón ya hay distintas soluciones para las cabinas de los labores de los camiones perdón y algunas de ellas pueden tener esas divisiones pero los sistemas existen claro pero los camiones ahora hay que construirlos de manera distinta a la que se construyen hoy para que sea más seguro la caja negra por ejemplo existe pero no es obligación en los coches ese tipo de cosas ¿algo más? no pues parece ser que no entonces muchas gracias por haber venido esta rueda de prensa adiós y tengo el cuadro el que quieras se lo fotocopio de pieza seotho se ha dado 11 11 12 12 15